¿Tú involucrarías ya desde el principio, aunque es una empresa que no esté escuchando y esté pensando en lanzar un departamento de QA, ¿tú crees que debe estar involucrado desde el momento en el que hablas con el cliente y te cuenta qué es lo que tiene que hacer? Ahí tiene que haber un QA para que certifique estos sesgos. Yo esto lo comparo un poco con lo del teléfono averiado, que una persona se manda un mensaje a otra en la habitación al final cuando llega el mensaje no tiene nada que ver con el original, el típico jueguito este. Cuando capturas requisitos, es decir, entiendes qué es lo que quieres que haga en un proyecto de software, es lo que te pasa. Una cosa es lo que te están diciendo y otra cosa es lo que tú entiendes. Y de lo que tú has entendido se lo transmites a otra persona. Y todo el rato se añaden sesgos. Y el mensaje se va desvirtuando porque cada uno se lo pasa al siguiente como él lo ha entendido, de la mejor forma posible, ¿no? Pero claro, nunca va a ser exactamente igual que la idea que tiene la fuente original, ¿no? Siempre se va a variar. Exacto, sí, a ver, justamente meter un tercer elemento, digámoslo así, ¿no? O una persona que esté vigilando porque eso no se produzca, ¿no? Esos malos entendidos, ¿no? Y ya no solo, es decir, es verdad que esos problemas de comunicación existen. De hecho, si buscáis por internet hay muchos memes de eso, ¿no? Donde se hacen dibujos de espalda unos a otros e intenta comunicar la forma del dibujo y al final el que están entendiendo es una cosa totalmente diferente. Eso es real y es normal, pues, el involucrar un elemento que esté velando porque todo se está entendiendo correctamente y todo el mundo esté alineado en lo que está comprendiendo, pues, hace que se produzcan menos errores. Y ganas tiempo que desarrolle el proyecto porque menos tiempo que se extiende al no tener esos errores después, al final, ¿no? Cuando lo vas a probar, ¿verdad? Exacto. Y, bueno, al final todo esto se traduce en dinero, ¿no? Claro. Como te decía, si nos está escuchando en una empresa, no importa. Se ahorra pasta. Exactamente, exactamente. El coste de arreglar un error en un malentendido de un requisito es muy poco porque simplemente, oye, esto no tiene sentido, cámbialo o cambie la frase. Es muy, muy barato. Sin embargo, el coste de que ese error haya llegado a producción, es decir, al cliente final, significa que el cliente final te llama cabreado, tú tienes que llamar a tu equipo de soporte, tu equipo de soporte se tiene que poner a arreglarlo, el CUDA tiene que levantar una incidencia, esa incidencia se tiene que arreglar, luego testearla de nuevo y, finalmente, volver a ponerlo en producción. El coste se puede medir perfectamente y es muchísimo. Sí, eso está claro. Entonces, no tiene sentido llegar a ese punto, ¿no? Hay que intentar hacerlo antes, ¿no? Y luego también el involucrar un CUDA desde el principio, aparte de velar por esta falta de comunicación, nuestros problemas de comunicación, es también por el hecho de que el CUDA al final se convierte una persona experta en tu producto. De hecho, hay muchos perfiles de CUDA que luego derivan en analistas del negocio o dueños del producto incluso, porque conocen el producto a la perfección y desde un principio están preguntando posibilidades, ¿no? Porque a lo mejor un cliente puede pedir cualquier cosa, ¿no? Pero si hay una persona que dice, bueno, ¿y qué pasa si el cliente quiere clicar aquí? ¿Y qué pasa si quisiera comprar esto? ¿Y qué pasa si luego elimina este producto del carrito de la compra? ¿Y qué pasa? Y esas preguntas no se suelen hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la persona que está ahí para hacer esas preguntas, para poner a prueba a todo el mundo? Y eso ayuda muchísimo a tener, al final, una definición más limpia y un desarrollo más limpio, obviamente. Sí, es que todo el mundo reme la misma dirección al final, ¿no? Cuando todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, lo tiene claro, es mucho más fácil llevarlo adelante. Porque cualquier error pequeñito luego se va haciendo una bola de nieve y se construye sobre eso, ¿no? Sobre todo cuando empiezas un proyecto y cometes errores como los que hablábamos antes y luego el error ya no es una cosa que se pueda corregir fácilmente, es una cosa compleja, ¿no? La bola de nieve. La bola de nieve.